bueno listos para irnos sábado por la mañanita son las ocho ocho y media los calares bueno en marcha hemos salido un poquito más tarde lo que queríamos pero vamos a hacer los calares hoy se han incorporado javi y maria lena que vienen hoy por la tarde así que hoy somos 12 ayer fumo 10 y 12 ya estamos a completo así que a ver qué tal se da la mañana entra no no llueva de luz bueno subimos para casa de de la norega hola buenos días bueno el chino bueno pueblecito de casa la novera hay pellizitas más guapas tiene subiendo ya para el parking de arriba de la del nacimiento esta sendita no la conocía otra vez me fui por otro que va aquí en el margen izquierdo y esta me faltaba me faltaba por hacer está el terreno deluxe esta noche ha llovido un poquitín pero vamos si es en haber barro y tampoco está lloviendo ahora por la mañana así que de lujo esta senda sube hasta el parking de arriba ya lo he dicho antes es muy bonita muy tendida y super larga ya me voy un buen ratillo subiendo si para arriba venga subiendo ya por la pista precaución esta ascienda atraviesa una finca del resto de la abacón no lo he dicho de la ascienda marcada a ver si me ha de roja sacamos el capote luego no os preocupéis bueno parece que vamos a tener niebla arriba una putada porque vamos a perder todas las vistas así tenemos suerte mientras subimos se la lleva al aire o se pira es un putadón que pasa Chiribín Chiribito saluda a la afición sales a la tele luego María Elena bueno subiendo ya para el mirador esta senda me acordaba que era muy cabrona ahora he mojado también escurre tiene su aquel aquí abajo aquí sale la cascada del río mundo aquí a la izquierda hay una medio bajada ¿estás viendo? sí primero no es para ni una puta foto para que haces luego si le voy a joder bueno continuamos Jorge ha partido la patilla del cambio así que hemos tenido que parar ahí un poquito para que la cambie y seguimos subiendo mira que espectáculo subida aquí este tramito qué bonito qué bonito por ahí por ahí va muy bien qué guapo yo creo que hay una batería amigo sí es una rampa hostia amiguete vamos vamos Esperad un momentito aquí, a ver si puede bajar esto, voy a echarle un ojo no, 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 está mirando, está mirando nada, nada, nada por aquí, por aquí, por aquí por aquí por ahí Raul por ahí por ahí, por ahí y ya para la izquierda por ahí, por ahí, por ahíbas venga ahí buena para la izquierda, izquierda 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 venga buena venga vale la línea está, yo voy a bajar por aquí mejor que el otro lado venga, buena tío coge esta línea vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ahí, 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 hermano muy buena bajar por encima de la piedra, que es más fácil resto, resto por encima de la piedra, Félix, por ahí ¿y ahora? ahora aquí, Javi hay una escala lejos, que ten cuidado, eh venga ahí, ahí, venga, ya tenéis venga, muy buena bueno, está la casa del pastor y aquí empieza ya la la bajadita, doy la la primera baja larga que está, me flipó otra vez que viene y yo que sé, espero que a quien le guste esto es un huevo esto es una pasada, mira, ya está abriendo un poquito el día, tío ahí abajo está más abierto ya bueno, ahora sí que sí, chavales ahora sí que sí bueno, ahora cómo está esto, que está esto muy húmedo y aquí me acuerdo que había ¿qué? ¿qué ha pasado? no puedo parar aquí ya, tío bueno, está bien, se baja bien vale, vale, se baja bien no patina, eh no patina, no patina no te vale mucho, Juan, no te vale mucho vete, vete ahí no patina, no patina baja un poquito y suave pero no patina pese a que patinaba más venga, vale vamos, vamos venga, bro cuidado venga, vale, feliz esto es lo peor que tiene ya la bajada, eh bueno, voy a quedar el último para vigilar el pasito ese que pensaba que iba a estar peor pero bueno, vamos a hay contento que está está húmedo de más y las piedras, sí es verdad que cuando tocas tierra se clava de la hostia pero la piedra le pega unos sustos de cojones así que bueno, vamos a ir ahí ahí Voy a parar por las gafas ¿Qué ha pasado? ¿Con qué? Joder, ¿pero qué rama? ¿Con esta? ¿Con la cabeza? Joder, tío ¿Se da con la cabeza? ¿Con el casco? ¿Eh? Está sin conocimiento ¿En serio? No sabe lo que le ha pasado No sabe lo que le ha pasado Que ponga, te vienes a mi espallado Y de repente te para Bueno, vamos a continuar Que antes nos ha dado un susto de cojones Se ha pegado con la cabeza en una rama Se ha quedado un poco drogui Pero bueno, ya ha reaccionado bien Y parece que está Está todo bien No tiene nada jodido El casco ha partido, lo único Y bueno, vamos a estar un ratillo con él Hasta que se ha Se ha reanimado Y se ha espabilado un poco Y bien Vamos a continuar Mojadito Hay que tener cuidadito Cuidado las raíces Cuidado las raíces Buah, qué hostia Vibre está cerrada Y la lejor de la cabeza Vibre está cerrada No sé Sí No sé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No, no, no. Cuidado el árbol. Vamos amigo ahí. Vale, vale, vale. Qué guapa, eh. Capísima. Vamos, ¿no? Falta Félix. Ahora está ahí ya. Estamos, venga. Vamos. 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 Vamos a llamar ahora al bar para cancelar la reserva. Y iremos luego a cenar. Cambiaremos la comida por la cena. Así que las cosas son así Así Aquí dejar un poquito de espacio, ¿vale? Pues acaso algunos fallamos ¿Qué pasa, Josemi? No, pasa, pasa Que no, no, no para nada Tú dale, coño A lo largo de la caída Pa' abajo, ¿eh? ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Qué chulada, tío! ¡Qué chulada, tío! ¡Qué chulada, tío! ¡Buena! ¡Qué chulada, tío! ¡Sí! ¿Quién queda? ¡Juanma! ¡Ahí, Will! Esta está piniquis Cuidado Antonio Me cago en la puta No te preocupes Tú tiras ya a tu ritmo Lo peor era eso Que el peor tramo era ese Venga chaval uncos Chaval uncos Es muy cortita pero está chula Sí, está chula Tiene alguna zona ahí Voy yo Tiene alguna zona Bueno, voy a la pista Vamos a hacer otro empalme que nos queda Y ya la bajada de la mina Es corta pero ¿Qué pasó mi broses? Raúl casi muere Por aquí Por aquí Por aquí Ya no No, metela ahí No creo que Vamos Vamos Un momento Un momento Venga Cuidado el palo Antonio Antonio Quiero una jaca Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado aquí ya! ¡Por aquí sujetando la bici! ¡Ya está mejor! Mejor húmedo, cuando estaba seco se le pides que lo parara. ¡Vale, vale! ¡Hoy sí agarra! ¡Hoy está mucho mejor! Suena como si hubiese reventado. La vez que bajé estón seco... Terminando de subir el último trámite de pista... ...y ya enganchamos la senda de la mina hasta el pueblo prácticamente... ...y ya acabamos. Se nos alarga un poquito la cosa... ...pero bueno, yendo 12... ...ya sabemos que esto pasa. Lo bueno es que Antonio no ha sucedido nada finalmente con el golpe... ...ha partido el casco... ...y el resto... ...alguna vería gilipollas que hay poco más. Así que nada, para arriba ya... ...con guay. ¡Juanma! ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Se ha metido algo en la... ...en las ruedas... ¿Qué joder es esto? Esa puta piedra que pinta ahí tío ¡Una moto! ¡Drop! ¡Aún drop! ¡Drop! ¡Aún drop! ¡Aún drop! ¡Gracias por ver! ¡Que buena! Hay un poco de subida ¡Venga, venga! ¡La tenemos! ¡Ahí, chicha! ¡Mete de chichilla! ¡Venga, chicha! acá no para vale, para aquí un segundo amigo vamos a regruparnos ahora es por aquí que miedo hagan venga venga te metes alguno o que? venga dale David venga, venga todo las etitas las etitas venga venga a por aquí, por aquí mira que juega, mira que juega mira, dale mira, dale mira, dale si me acuerdo de este cachito que estaba un poco feo te quiero recordar venga que por aquí nos quitamos un trozo bueno venga coño que necesidad vean que si no nos quitamos cuatro kilómetros o cinco ¿ye? ¿no? no ni tan mal no, ni tan mal a ver, espera, te la paso no, la estoy lavandole, esto a propósito no, no digo la bici FORPA venga No, si aparte las zapatillas luego las podemos secar en casa Por aquí cubre menos Por la parte derecha cubre menos Por aquí No, no se queda la bici Venga Venga, ya está Venga para arriba Buena buena, ¿no? Espera que suelte la puta bicicleta Quieta Margarita, quieta No, no se queda la river No, no se queda la Church massacres Vamos a ver Vamos a ver